¡Frente a Frente! En consecuencia, las flores artificiales son mucho más recomendables, sobre todo en entornos expuestos a la proliferación del zancudo que transmite tantas enfermedades. Es lo mejor y la oración que es la que no debe faltar. Lo demás es mero simbolismo y entre menos acumulación de agua tengamos, mejor cuidamos a los que continuamos con vida en este planeta. Gracias también a la gente que interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a comenzar dos pláticas muy interesantes. La primera tendremos al doctor Carlos Gregorio López Bernal, historiador, ya está acá en el foro. Vamos a conversar con él desde una perspectiva histórica, como es lógico pensar, de esta celebración. Hay algunos datos, curiosidades, apuntes que vale la pena tener en cuenta y llevar a la televisión. Y en la segunda parte nos acompañará el padre Edwin Enríquez, sacerdote de la diócesis de San Salvador y con él haremos una lectura más espiritual, más conforme al rito religioso, a la tradición religiosa sobre esta celebración del Día de los Difuntos. Le invitamos a que nos acompañe. Comenzamos con el doctor Carlos Gregorio López Bernal. Primero agradeciéndole, doctor. Ha sido complicado encontrar un punto de coincidencia, pero hemos tenido al fin la suerte de tenerlo acá con nosotros. Es un gusto poder compartir con usted y sobre todo agradecer sus conocimientos puestos a la orden en la tele. Muchas gracias, Federico. También es un gusto estar acá. Si quiere comenzamos, doctor, por el origen de esta celebración y luego, si quiere, lo extrapolamos al sincretismo cultural. ¿De dónde viene la celebración del Día de los Difuntos? Bueno, la celebración de los difuntos en un primer momento está asociada con el origen mismo del cristianismo, ¿no? En los primeros siglos del cristianismo, sobre todo cuando la persecución contra la nueva religión se fue acentuando, pues obviamente ahí aparecieron las figuras de los mártires. Es decir, aquellos que habían muerto en razón de su fe. Y estos primeros cristianos conmemoraban, digamos, la memoria de estos mártires. Pero sin que hubiese nada plenamente establecido, ¿no? A posteriori, hacia el año 980, 990, dicen algunos, un obispo francés, San Odilon, comenzó a hacer la práctica un poco más recurrente. Pero en realidad, en el seno de la Iglesia Católica como tal, esta práctica se comienza a hacer más institucionalizada hacia el siglo XVI. De ahí en adelante, obviamente, han habido cambios significativos. Acá, quizás como decías al principio, habría que diferenciar entre lo que es el orden de la religión propiamente dicho. Creo que con eso un sacerdote es mucho más calificado para hablar de eso. Pero también es importante porque todos estos temas también se asocian con la religiosidad. Entonces, diferenciando religión, como la ortodoxia establecida, digamos, por la institución de la Iglesia Católica, y la religiosidad. Que la religiosidad en las ciencias sociales se entiende como la manera en que las personas viven la experiencia religiosa. Y esa vivencia de la experiencia religiosa puede cambiar en función de determinados factores, ¿no? Que se yo, por ejemplo, clase social, etnicidad, etc. Entonces, no es lo mismo la experiencia de la religiosidad en un campesino que en una persona de clase media, por decir algo. Y sin embargo, a pesar de todas esas diferencias, uno puede observar que temas como este de la conmemoración de los difuntos atraviesa diferentes estatus sociales, diferentes realidades sociales. Y entonces, de ahí justamente es donde devienen esas experiencias que se pueden volver sumamente interesantes. A veces se ajustan a los preceptos establecidos por la religión católica, pero a menudo también se salen un poquito de la línea, ¿no? Claro. Ahora, doctor, ¿ha tenido cambios las formas de celebración de esta fecha en el devenir de los tiempos? Ya, por ejemplo, de la conquista a la fecha, ¿ha habido cambios importantes en la manera en la que el salvadoreño se incorpora a esta celebración? Creo que se puede llamar celebración, porque al final de cuentas, no sé si conmemoración o celebración será el término más adecuado. Es que es las dos cosas. Es las dos cosas. Y por supuesto que han habido cambios importantes. Por eso decía yo que, aunque según los preceptos religiosos, ya hay una norma establecida, en la práctica, desde la experiencia de la religiosidad, pueden aparecer variaciones significativas, muy fuertes, ¿no? Y quizás lo más importante en este caso sería diferenciar entre conmemoración y celebración. Pareciera ser que en siglos anteriores la lógica iba más por la conmemoración. Esto porque habían pensamientos religiosos un poco más conservadores, podríamos decir, pero a posteriori va apareciendo un componente más celebrativo, que en algunos casos casi más bien parece festivo. Eso no lo puede apreciar, por ejemplo, en las actividades que se hacen en los cementerios, ¿no? O llegando a casos extremos, lo que acontece en México. En México la fiesta de los difuntos es justamente eso, una fiesta. Si eso encaja o no con los preceptos canónicos es algo indiscutible, pero lo que es evidente es que con el correr del tiempo han habido cambios importantes, no solamente en la manera de celebrar, sino también en los espacios para celebrar. Porque aquí aparece un elemento adicional y es que como estamos hablando de muertos, entonces resulta que estos muertos fatalmente están enterrados, ¿no? Pero el lugar de enterramiento ha variado con el correr del tiempo. Entonces, durante mucho tiempo los enterramientos se hacían en las iglesias, en los alrededores de las iglesias. De ahí viene la palabra cementerio, ¿no? Que etimológicamente significa al lado de, al lado de la iglesia. En algunos casos... Cementerio significa al lado de. Sí. Gracias por el dato. Y hay un detalle adicional. Incluso algunos enterramientos se daban al interior de las iglesias. Bueno, se siguen dando, pero hoy es una práctica mucho más limitada. Bueno, algunos de nuestros próceres están en la iglesia de Rosario, por ejemplo. Exacto. Y casos excepcionales, otra gente, por ejemplo, en la crita de Catedral hay enterramientos. Uno va a la iglesia de Metapán, por ejemplo, y hay unas catacumbas donde hay enterramientos. Entonces, dentro de la iglesia o al lado, cerca de la iglesia. Acá obviamente hay una cantidad de significaciones de orden religioso, pero también de orden socioeconómico. Porque anteriormente el lugar en el cementerio estaba determinado por la pertenencia a un determinado estrato social. Eso se mantuvo durante mucho tiempo. Tenía sus problemas. Generalmente en todos los países latinoamericanos esa tendencia se fue rompiendo a lo largo del siglo XIX. Con lo que uno llama las reformas liberales, que implicaron la búsqueda de la secularización de la sociedad. Separar iglesia y Estado. Y en esa lógica es que aparecieron los cementerios ya fuera de la iglesia. Aquí vieron dos razones. Una razón de orden ideológico, podríamos decir, esa pugna. Por irle quitando espacios de poder a la iglesia. Pero también habían razones de salubridad pública. Porque el mantener los enterramientos en las iglesias, quiera ser que no generaba ciertos riesgos para la salubridad. Sobre todo en época de pestes y cosas por el estilo. Entonces, cuando aparecen los cementerios impuestos desde el Estado. Estos pasan a ser administrados por las municipalidades. Y entonces ahí se genera una dinámica diferente. Ya no es la iglesia la que administra, sino que son las municipalidades. En nuestro caso, por ejemplo, el famoso cementerio de los Ilustres, la Bermeja. Y todos los cementerios municipales. Así que los cambios han sido importantes. ¿Y en qué momento los actores privados aparecen como gestores de estos cementerios? Eso ya es muy tardío. Eso es muy reciente. Ya mucho más reciente. Porque toda una industria ahora, ¿no? Desde la incineración, bueno, parques de recuerdo. Leí a un artículo muy interesante. No estoy seguro. Me puede fallar la memoria. En un país del oriente donde incluso hay una costumbre de enterrar a alguien y sembrar un árbol sobre la tumba. Que es muy buena costumbre, por cierto. Viva, sí, no sé, una maravilla ecológicamente hablando, ¿no? Claro. No, en nuestro caso eso tiene que ver, uno, con los cambios socioculturales que van apareciendo. Entonces, hay gente que por diversas razones ya no se siente como muy a gusto en los cementerios tradicionales. Hay una razón práctica también. En muchos lugares los cementerios municipales están desbordados. Ya no hay espacios para tener a la gente. Y entonces van apareciendo estas nuevas prácticas. ¿Cuánto cuenta de la historia nacional, por ejemplo, este cementerio comúnmente conocido como el Cementerio de los Ilustres? Este cementerio es del siglo XIX. Se originó en el siglo XIX. Pero no con el nombre tal de los ilustres. Eso fue una connotación que apareció a posteriori. Aquí hay un trasfondo socioeconómico, hay que decirlo, porque nosotros ni nacemos iguales, no vivimos iguales. Bueno, morimos, pero incluso en la muerte se mantienen las diferencias socioeconómicas, ¿no? Entonces, cuando acá se dice los ilustres, hay dos connotaciones. Entonces, una connotación en el sentido de que muchas de las personas que están enterradas en ese espacio, pues han tenido una cierta distinción socioeconómica, presidentes, intelectuales, etc. Y luego tenemos el Cementerio de los Comunes, por así decir, que entre nosotros se conoce como la Bermeja. Entonces, son dos espacios socialmente diferenciados. Ese no es una característica exclusiva de ese cementerio. Otros cementerios mantienen esa connotación, a veces con elementos adicionales. Ahí me encanta, por ejemplo, el Cementerio de Izalco, en donde hay dos espacios claramente diferenciados. Acá ya con una lógica más de etnicidad, es el Cementerio de los Indígenas y el Cementerio de los Ladinos, pero con una diferencia muy marcada. En el Cementerio de los Ladinos uno puede encontrar mausoleos que perfectamente podrían estar acá en los ilustres. Y esa estratificación o división social, ¿también es posible replicarla en las ciudades más importantes del país? Doctor, ya menciona usted Izalco, pero, por ejemplo, Santa Ana tiene un equivalente al Cementerio de los Indígenas, San Miguel tiene un cementerio... En todos los cementerios vamos a encontrar esas diferenciaciones. Lo que pasa es que de repente la gente llega al cementerio con otras miradas, ¿no? Pero bueno, los historiadores tenemos esa manía de ir viendo... Para nosotros las tumbas, las lápidas, los mausoleos son fuentes históricas. Ahí hay mucha información que extraer. Y entonces es una experiencia interesante. Justamente le voy a pedir que nos lleve a eso, a través de la televisión, por supuesto. ¿Cuáles son, digamos, las tumbas que a nivel del ojo del historiador más interesantes resultan de las que tenemos en este país? Mira, dependerá de lo que a uno particularmente le interesa. No, yo que sobre todo me he dedicado más a la historia política, cuando voy al cementerio lo que busco son esos elementos, ¿no? Y acá en el caso del Cementerio de los Ilustres, pues hay muchos presidentes políticos enterrados. Por ejemplo, está la tumba de Francisco Morazán, el líder unionista centroamericano, la tumba de Gerardo Barrios, etcétera. No, en el caso de la tumba de Morazán es muy significativa, porque sabemos que Morazán fue fusilado en Costa Rica, ¿no? Pero aparentemente Morazán tuvo una vinculación emotiva muy fuerte con El Salvador y él pidió que sus restos en algún momento se trasladaran a El Salvador. Eso demoró un cierto tiempo, creo que fue hasta allá por 1858, si no me equivoco, que se hacen las gestiones, se trasladan los restos a El Salvador, con la intención de hacerle una tumba adecuada, ¿no? Por las condiciones políticas de la época muy turbulentas, en realidad los restos anduvieron peregrinando por diferentes lugares, estuvieron en Sonsonate, Santana, Cotepeque, hasta que estando en la presidencia de Gerardo Barrios, decidió organizar unos homenajes fúnebres debidos y se trajeron los restos de Cotepeque a San Salvador y se depositaron en el cementerio. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de Francisco Morazán? Él es hondureño. ¿Quién pide ser enterrado en el Salvador? Sí, eso sí está comprobado, ¿no? Pero creo que no escogió muy buen lugar, porque entre El Salvador y Guatemala, que eran los bastiones liberal y conservador de la época, pues obviamente hubieron muchas punas. En 1863, una revolución contra Gerardo Barrios, con apoyo de Guatemala, San Salvador fue sitiada, tomada la ciudad, y resultó que en medio de ese conflicto, un soldado guatemalteco intervino la tumba de Morazán. Incluso se dice que sacó los restos y los tiró y toda la cosa. Hay que decir que entre Rafael Carrera, que estaba al mando de esas tropas, y Morazán, existió una pugna fuertísima, ¿no? Sin embargo, los liberales llamaban el sacrilegio de las restos de Morazán, llevaron a que Carrera mandara a fusilar al soldado ese que había hecho el hecho. Y bueno, supuestamente los restos lo volvieron a su lugar. Y hay toda una historia, ¿no? En cierto momento, hondureños, de Honduras se quiso que los restos fueran a Honduras. Eso no prosperó. En fin, uno va al Cementerio de los Ilustres y va a encontrar ahí una cantidad de casos interesantes. Aparte del componente estético que puedan tener esas tumbas, porque hay unas cosas que son una belleza, ¿no? Doctor, y salvadoreños, ilustres, evidentemente es lógico que vamos a encontrar en nuestros cementerios. Ahora, la pregunta es, ¿qué personalidades no salvadoreñas que tuvieron algún nivel de connotación para nuestra historia están enterrados acá? Por ejemplo, entiendo yo, los restos del famoso guitarrista Agustín Barrios Mangoré están acá en El Salvador. Exacto, hay muchos casos. El Mangoré es uno. Luego está el otro caso de inmigrantes que llegaron de diferentes países, se establecieron acá y al final murieron acá. Entonces, eso se puede encontrar en las lápidas, los apellidos, incluso en los estilos de las tumbas. A mí me llama mucho la atención por los contrastes arquitectónicos, por ejemplo, que muchas de las tumbas internacionales o extranjeros contienen esa estética más neoclásica propia de las modas europeas del siglo XIX, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, los Durini trabajaron muchos monumentos mortuorios. Entonces, esas cosas muy bonitas que hay. Y de repente uno encuentra cosas muy diferentes. Está el caso, por ejemplo, de la tumba de un inmigrante inglés, el señor Sidney Stadler, que llegó acá a inicios, poco después de la Primera Guerra Mundial, se estableció acá, vivió acá todo el tiempo. Y resulta que su tumba es una réplica de una pirámide maya. Es una cosa de contrasto. Uno llega al cementerio y ve aquella cosa ahí. ¿Y está enterrado dónde? En el de los ilustres. ¿En el de los ilustres? Sí, sí. ¿Estamos dando herramientas a los amigos que van a ir a influir el día de hoy para que vayan a un recorrido aparte del recuerdo de sus seres? Eso sería importante, ir al cementerio y aprovechar. Pues el caso de Stadler es muy significativo porque es un inmigrante inglés que no se desprendió de sus raíces anglo, pero terminó adoptando muchos elementos de la cultura nuestra. Y ahí está la tumba que, quieras que no, uno la nota porque rompe con la estética más convencional del cementerio. Muy bien. Ahora, hablando un poquito más allá de este tema, para nuestros pueblos originarios, la concepción de la muerte como tal, ¿de qué forma era, doctor? ¿Y cómo luego la venida de los españoles, su fe y su religión hace ese sincretismo con las creencias sobre el más allá que tenían ya nuestros pueblos originarios? Mira, hay variantes significativas. En todo caso, hay un elemento que al parecer es común a la humanidad y es que, podemos decir, entre todos los animales, los seres vivientes, los seres humanos sí tenemos conciencia de la muerte. Y en ese sentido, la muerte es una experiencia que influye, por así decir, en cómo nosotros entendemos el final de la vida. existe como la tendencia, la tentación, no sé si era un consuelo, de pretender que hay algo más allá de esta vida y eso es justamente lo que aparece en estos temas. Entonces, entre muchos pueblos indígenas había una concepción cíclica de la vida, es decir, una idea de un eterno y constante retorno. por lo tanto, en algunas culturas eso está muy presente, eso lo puede notar uno, al menos entre los monumentos de los grupos de mayor poder. Esa idea no es ajena al pensamiento cristiano, porque en el pensamiento cristiano existe la idea de la resurrección. Entonces, es como esa, a diferencia de, la diferencia significativa es que para nosotros hay una resurrección, para otros pueblos pueden haber diferentes resurrecciones. Bueno, están los pueblos que tienen también la idea de la reencarnación. Sí, que es muy diferente. Que es muy diferente, pero en todo caso está en el fondo esa pretensión de querer pensar de que las cosas no acaban acá. Incluso en modalidades de reencarnación, ¿no? Dependiendo de la cultura a la que uno... Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Pero eso, insisto, depende mucho de la cultura de que estemos hablando. Doctor, y en la cultura, para hablar de los pipiles, por ejemplo, o del resto de las otras etnias que sean parte de nuestros pueblos originarios, más allá del EMPA, la pregunta a la que quiero llegar es cómo extendían ellos el tema de las castas más altas en cuanto al paso de la vida y la muerte. Por ejemplo, si hacemos paralelismo, para la cultura egipcia era todo un tema, ¿no? Ellos entendían que justamente había una vida después de esta y por eso el tema de las pirámides como grandes centros funerarios y como rodeados además de riquezas y alimentos que pudieran ayudarlos en ese camino, la conservación del cuerpo era un elemento muy importante. Eso es en el tema egipcio. En el tema de nuestros pueblos originarios hay una lógica también de que por ejemplo nuestras pirámides que tienen forma diferente fueran esos centros o una especie de caja mortuoria para líderes importantes. Sí, obviamente, pero yo creo que aquí también hay que considerar un elemento adicional. Es que todos esos monumentos funerarios significan dos cosas, significan la idea esa de la trascendencia al más allá, pero también significan evidencia, registro histórico, memorial de la vida de determinados personajes, de determinados grupos sociales. Entonces, cuando nosotros vemos un monumento, sea una pirámide o sea una tumba, tenemos que hacer esa lectura. O sea, si existe ese vestigio es porque esa persona tenía una importancia en esa sociedad. Entonces, de nuevo, la muerte sigue diferenciándonos. Entonces, están esos dos elementos, ¿no? Entonces, mientras mayor monumentalidad haya, entonces, ¿lo que significa? Sí está latente la idea del más allá, pero sobre todo está la evidencia de que la memoria de esa persona va a persistir por el tiempo, por mucho tiempo, por siglos incluso, debido a que queda un monumento mortuorio que da fe de ella. En el país, ¿cuáles son los más evidentes? No nos diferenciamos mucho de los egipcios, por así decirlo. O sea, son los grupos sociales de mayor poder político y económico los que dejan mayor evidencia de. De ahí, el resto, el pueblo llano, pues lo que vamos a encontrar son las tumbas corrientes, que lo único que lo marca es una cruz y ya. Ya. Qué interesante, yo no sabía, yo entendía que nuestras pirámides tenían una connotación religiosa, más que todo, pero no sabía que también eran una especie de centro funerario. es que la religión y el poder político y económico no están separados. A veces nosotros tendemos a separarlos, pero están muy mezclados. Y luego tenemos en toda sociedad el grueso de la población, el pueblo llano, del cual quedan evidencias mínimas, ¿no? Entonces, uno va al cementerio más corriente y lo que va a encontrar son justamente la cruz, el nombre de la persona, la fecha, y a veces incluso ni eso, a veces ni eso. Aún en esos casos uno puede encontrar ciertos indicadores interesantes. Vuelvo, por ejemplo, al caso de Izalco. Me encontré ahí hace años una cosa que a mí me llamó la atención, la cruz Biblia. ¿La cruz? Biblia. Biblia. ¿Qué es, doctor? Disculpe mi ignorancia. Ah, bueno, pues yo tampoco sabía. La cruz Biblia es la que marca la tumba ya no de un católico sino de un evangélico. Entonces, permanece la idea de la cruz en tanto que indica el lugar, pero a eso, digamos, en la intersección se le monta una especie de libro abierto, que eso es la Biblia, y entonces, generalmente, ahí se copia un texto bíblico, un par de versículos bíblicos, y entonces, eso a mí me dice, aquí está enterrado un evangélico, un protestante, diríamos, ¿no? Entonces, las diferencias persisten. E incluso, recuerdo que otra vez fui con una amiga que tiene más ojo para eso, y entonces comenzó a leer, a tomar nota de los textos que estaban citados, y me dice, vos comparás los textos que están citando, y esto a mí me sugiere el tipo de pensamiento que existía en esa congregación. Y realmente variaba muchísimo, porque había unos textos así como muy alegres, no, la idea del paraíso, de nueva vida, del gozo, y había otros textos que no mucho. Ok, interesante eso. Bueno, estamos dando herramientas para que los amigos que van a ir hoy a florear cuando recorran el Campo Santo vayan pensando en cuánto de historia hay en cada paso que lo lleva a honrar a su ser querido. Doctor, tengo que hacer una pausa comercial cuando regresemos. A mí me llama la atención preparando esta entrevista que hay algunas coincidencias, por ejemplo, en el caso del calendario solar mexica, el Día de los Muertos se conmemora en la coincidencia con el noveno mes del calendario solar mexica, que implicaba una celebración de todo el mes ahí en México. costó un tema esto, pero lo que me llamó más la atención es que hay como días pegaditos, está el Día de Todos los Santos, luego el Día de los Difuntos, ¿cuándo nace esa clasificación? Sé que tiene mucho de religión, ya lo hablaremos además después con un sacerdote, pero me gustaría decir una perspectiva histórica que nos dice ese esfuerzo por diferenciar fechas. Vamos a una pausa y regresamos con la respuesta. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, estamos en una plática muy interesante con el doctor Carlos Gregorio López Bernal, es historiador, tratando de darle elementos de plática y de conversación a usted amigo que va a salir de su vivienda en los próximos minutos con rumbo al Campo Santo para honrar a los miembros de su familia que se han adelantado en esa frase hecha, pero que creo que describe muy bien. Estamos todos en la misma ruta y quienes se adelantan en el camino pues hoy merecen un recuerdo por lo que nos dejaron en enseñanza, en amor, en cariño. Doctor, le decía que es interesante como en esta fecha, en esta lógica de honrar a nuestros muertos hay no solamente diferentes formas de manifestarlos sino también diferentes fechas y a mí me llama mucho la atención por ejemplo que se separan los niños de los adultos, también hay una fecha especial para los santos, para honrar a los santos, ¿esto tiene una lógica más religiosa que histórica? Sí, 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 en realidad lo que subyace detrás de eso es, bueno, esa idea muy recorrente la idea del pecado, o sea, el 2 de noviembre se comieron los difultos pensando más bien en los adultos, y entonces aquí viene el problema de que los adultos pecamos según la tradición religiosa, ¿no? y entonces ese pecado pues obviamente nos aleja de Dios y por eso en un cierto momento surge en la iglesia católica la idea del purgatorio que es un lugar donde se supone que las almas de los difuntos pasan a pagar por un cierto tiempo que no tengo ni idea para expiar esos pecados, entonces es un lugar de castigo, pero no es un lugar de castigo eterno a diferencia del infierno que supone que es eterno, ¿no? Entonces cuando nace la idea del purgatorio, esto es en la edad media, entonces este surge entre los ¿cuál sería la palabra? entre los familiares, los deudos dicen algunos, este es esa preocupación por esas almas que están sufriendo pagando sus pecados y en cierto momento se implanta la idea de que los vivos pueden interceder con oraciones, con obras pías para disminuir esa pena, diferente es el caso de los niños, cuando muere un niño, o sea, en razón de su inocencia, por eso algunos hablan de los santos inocentes, pues un niño no tiene nada que pagar porque no ha tenido tiempo de pecar, no ha tenido tiempo de ser malo, por lo tanto se asume de que los niños no tienen que pasar por esa experiencia del purgatorio, lo uno llegó a lo otro y entonces diferenciamos el día de lo uno que es para los niños, los santos inocentes dicen uno y el dos que es para los adultos. Saliendo un poco y habiendo una perspectiva un poco más solística, más amplia, doctor, este tema de la muerte está omnipresente en todas las culturas, todas tienen una manera de asumirlo, hay vinculaciones, por ejemplo, nuestra manera de interpretar con influencias druidas, por ejemplo, o con influencias egipcias, doctor, por ejemplo, el tema este del día de las brujas, que no es nuestro, que es una celebración totalmente importada, pero que honraba justamente momentos en los que se abrían los portales entre el más allá y nuestro mundo y las almas podían visitarnos, la connotación de México se parece mucho a eso, la connotación de México es que hay un día donde las almas pueden regresar y visitar nuestra casa y por eso hay que ponerles ofrendas y hay que hacerles fiesta, hay que dejarles comida. Mira, hay ciertas escuelas sobre todo en la antropología que se dedican al estudio de las ideas más profundas que al final de cuentas pueden ser comunes a la humanidad toda y ciertamente muy en el fondo en diferentes culturas tenemos encontrando esos rasgos que son recurrentes y que a mi modo de ver lo que revelan es justamente como ese aspecto común que subyace en la mente de las personas en historia la historiografía francesa sobre todo acuñó dos conceptos que son centrales las mentalidades que son esas ideas que subyacen muy en el fondo de las personas y que resisten mucho el paso del tiempo y eso está muy presente en el tema de la muerte o sea como te decía al principio los seres humanos somos conscientes de la muerte nos preocupa nos angustia y algunos hasta nos preparamos para la muerte en el entendido que algunos entienden la muerte como un paso o más que no significa el fin de todo y otros que con un pensamiento un poco más racional dicen pues yo la única evidencia que tengo es que estoy vivo ahorita no sé qué va a pasar después pero el grueso de la humanidad tiene esa preocupación constante y eso entonces es lo que en el fondo termina determinando que sociedades muy diversas pero también en muy diferentes tiempos hayan tenido el tema de la muerte muy en mente en nuestro país la celebración que corresponde hoy al 2 de noviembre tiene una combinación de una celebración de fecha de azueto es decir habrá gente que lo va a utilizar porque tiene una cultura de visita a los camposantos o porque su fe lo determina y hay otros que simplemente ni se aproximan ni es una festividad siempre fue así y se van a ir a la playa se vienen al mar lo van a entender como un día libre un día de vacaciones siempre fue así doctor siempre estuvo ligado digamos a esa dualidad de cultura y religión o alguna vez fue una fiesta obligatoria religiosa fue una fiesta obligatoria religiosa esto tiene que ver mucho con el cambio de pensamiento de las sociedades nosotros somos una sociedad ya bastante secularizada y hay que decirlo con al menos hay ciertos grupos sociales que para los cuales el componente religioso es cada vez menos importante hay sociedades en Europa que son mucho más en Francia por ejemplo uno encuentra iglesias que son una belleza arquitectónica una joya en términos artísticos pero que están vacíos porque para los franceses esos sistemas ya no son importantes para nosotros todavía sigue siendo importante esta es una sociedad quiero es que no bastante tradicional bastante conservadora eso no obsta para que se puedan combinar las dos cosas entonces hay gente que el 2 de noviembre muy temprano o muy tarde organizan su horario y van al cementerio y toda la cosa y después se toman el día como feriado tampoco es nada del otro mundo no son excluyentes no son excluyentes bueno quizás se nota mucho más en el tema de la semana santa porque no es un día sino que son tres días o una semana en algunos casos y la gente pues obviamente tiene el derecho a tomárselo para un relax ahora hay un montón de ritos también a partir de eso hay gente que dice por ejemplo a un campo santo no se debe ir vestido de determinada forma no se debe utilizar determinados colores no se deben hacer determinadas cosas si son determinadas creencias tradiciones que insisto también cambian mucho yo creo que antes digo antes hace 50 100 años esos elementos estaban mucho más marcados con el correr del tiempo pues obviamente se van destiñendo un poco lo cual no significa que desaparezcan en todo caso no debiéramos olvidar que además de esto acá hay un componente afectivo importante o sea es el amor al padre a la madre a los hijos a los parientes lo que está detrás de esto el recuerdo de la memoria de estas personas yo no puedo ser creyente me tomo el día como un día diferente pero en el fondo yo sé que tengo mis padres ya muertos y entonces de alguna manera también participo de esa idea aunque no me ciña a las prácticas más convencionales le voy a pedir una recomendación doctor ya para cerrar mi última pregunta hoy si nos queda tiempo si después de hacer la honra a los seres queridos para quienes tienen esta costumbre o para quienes comparten la lógica de fe de esta fecha y les queda ya ese espacio una tarde porque dijimos que no eran excluyentes o en la mañana si es el caso a donde podemos ir y disfrutar de la historia a partir de lo que cuentan nuestros camposantos cuáles son digamos dos o tres lugares que usted nos recomiende visitar bueno por lo que yo conozco en San Salvador el cementerio de los ilustres la Bermeja que también tiene cosas interesantes hay en San Salvador incluso hay cementerios por comunidades la comunidad judía tiene su propio espacio en el cementerio en Santana el cementerio de Santana es una belleza pero bueno ahí dependerá mucho de las creencias de cada quien yo no soy creyente pero a mí las iglesias me gustan ir a una iglesia y llevar estas ideas en mente siempre resulta útil ¿no? narran muchísimo las iglesias las construcciones las tendencias artísticas en nuestro país pues es un tema complicado porque hemos perdido mucho patrimonio histórico por los terremotos tantos hechos pero aún quedan cosas que vale la pena ver entonces aprovechamos el día hacemos el y aprendemos algo siempre es interesante aprender algo nuevo doctor ha sido un verdadero placer y espero que se repita pronto esta oportunidad de conversar con usted el doctor Carlos Gregorio López Bernal es historiador y ha aceptado venir en un día tan especial para platicar con nosotros en la televisión desde una perspectiva histórica de lo que subyace esta fecha gracias doctor hasta la próxima ha sido un gusto gracias déjenos hacer pausa comercial cuando regresemos seguimos hablando de esta conmemoración pero desde un prisma distinto esta vez lo hacemos de este lado de la fe nos acompañará el padre Edwin Enríquez es sacerdote de la diócesis de San Salvador gracias por ver el video gracias por continuar con nosotros bienvenido padre Edwin Enríquez sacerdote de la diócesis de San Salvador que gusto tenerlo acá con nosotros padre muchas gracias y con mucho gusto para compartir más sobre nuestra doctrina y las vivencias que a lo largo del año vamos haciendo en el calendario ya en este bello mes de noviembre mire como en la primera parte conversamos con con un doctor historiador me me inspiré el origen del día de los difuntos es en el año 998 instituido por el monje benedictino San Odilon en Francia esta celebración tiene lugar el 2 de noviembre adoptada por Roma en el siglo 16 padre una de las preguntas es ¿por qué se separan la celebración de todos los santos del 1 de noviembre con la de los fieles difuntos del 2 de noviembre con la de los niños inocentes del 28 de diciembre? ¿cuál es la lógica desde el prisma católico? bueno siempre nos centramos en la vida de Jesús ¿verdad? en el misterio de Cristo y Dios quiso que su hijo viviera entre nosotros 33 años y en esos 33 años él se hizo cercano a la realidad de todos los hombres a lo largo de la historia y de todas las culturas y ahí pues vemos en el evangelio a Jesús que se acerca a un enfermo a la realidad también de la muerte a la realidad del hambre las injusticias el dolor el sufrimiento que también él lo llevó sin haberse lo merecido digámoslo así es el sufrimiento de un justo ¿verdad? que sufre por los que sí se lo merecían que son los pecadores entonces cuando la iglesia hace celebraciones siempre se centra en Jesús y de ahí iluminamos nuestra vida entonces lógicamente la vida del ser humano ¿verdad? cada uno como lleva su biografía son gozos son alegrías son penas son tristezas son anhelos pero nunca lo podemos celebrar todos juntos pero viendo el misterio de Jesús ahí sí entonces por eso es bueno que a lo largo del año en el calendario hay realidades que nos dice hoy centrémonos en este sufrimiento de unos niños inocentes que mueren hoy centrémonos en la santidad de vida que también hay gente que murió y gente que sufrió pero queremos reflexionar por qué son santos por qué están con Dios o como es el caso hoy centrémonos en una experiencia que de una u otra manera todos hemos tenido de perder a un ser querido de experimentar la impotencia de verle sufrir o de escuchar a un médico que nos dice ya no se puede hacer nada llévenselo para la casa o una noticia inesperada miren sucedió este accidente y la persona falleció y uno dice eso es humanamente pero mi fe que es lo que dice entonces siempre mirar a Jesús le da unidad a todo ¿y cuál es la palabra conmemorar o celebrar desde el prisma religioso en esta fecha? ¿conmemoramos o celebramos? porque conmemorar suena más como a honrar en el recuerdo la celebración es una fiesta un jolgorio una alegría bueno un poquito de todo primero pues el tema del mes de noviembre es muy muy maravilloso porque para nosotros es el fin de un año litúrgico ok y noviembre va a traer consigo la fiesta de Cristo Rey entonces aquí se van a hablar las lecturas de la misa de cada día de las realidades últimas que antes se les decía los novísimos que todo ser humano tiene que pensar esto verdad un día un día me voy a morir va a haber un juicio para mi vida delante de Dios juicio particular juicio universal y las tres realidades que puede ser el destino de mi alma o la gloria del cielo o las penas del purgatorio perdón del infierno o el purgatorio que me va a purificar y es una realidad para irme al cielo entonces como vamos a hacer una realidad hacia el fin del año litúrgico diciembre adviento es comenzar un nuevo año la navidad entonces resulta que vivimos la comunión de los santos son como tres estados de la iglesia la iglesia peregrina que somos nosotros iglesia militante también se le dice los vivos que estamos en la tierra luego está la iglesia purgante los que ya se murieron pero están esperando una segunda purificación para entrar en el cielo y la iglesia celeste que ya serían los que ya llegaron los santos en la gloria de Dios entonces los tres como estadios forman parte de una sola iglesia en que sentido nosotros los vivos pedimos a los santos que nos ayuden que intercedan por nosotros pero también los vivos hacemos oraciones y obras de caridad y sacrificios por los difuntos para que les ayude verdad a ganar misericordia indulgencia y ganarse el cielo el difunto no puede hacer nada por nadie esa alma no puede hacer nada ni por nosotros los vivos ni hacia el cielo y en cambio el santo él puede interceder por todo entonces esa ayuda hacia la salvación del alma es la que llamamos la comunión de los santos esta fecha de hoy es una fecha para llegar dejar una flor y decirle a alguien te quiero de una manera romántica quizás por como una tradición o por un rito o por un aspecto cultural o hay al fondo también algo importante que puede hacer un vivo por alguien que ya falleció en materia de oración en materia de intersección de petición al supremo creador por piedad para el alma que ya no nos acompaña Federico para nosotros este día es de mucha esperanza es un día de celebrar también la vida y aquí es donde entonces la fe va ayudando a entender las cosas porque las realidades de la vida no se pueden maquillar ni ocultar por ejemplo y hay que tener en cuenta venimos de un año 2020 que algo nos ha descolocado muchas cosas de la vida y una de ellas ha sido como vivimos el duelo el luto el dolor ante la pérdida de un ser querido todavía yo encuentro gente que murió un amigo murió un familiar y se resiente que no pudo estar allí para despedirlo o que no pudo ir al cementerio por lo que usted quiera no pude viajar no me lo permitieron no pude ingresar por el protocolo al cementerio lo que usted quiera aunque ahora va y lo hace pero se recuerde de aquello verdad no estuve allí cuando más me necesitaba y tal entonces ciertamente este día lleva consigo unas prácticas verdad que son la oración visitar el campo santo eso significa para nosotros el cementerio y tener ese recuerdo esa memoria del ser querido que ha fallecido porque esa persona ha marcado nuestra vida de una u otra manera y entonces uno va experimentando esa parte que tú decías un tanto así romántica verá que es vamos a ir a ver a los abuelitos o voy a ir a hablar con este amigo entonces todo eso es muy interesante porque yo lo necesito o sea uno a veces puede plantearse esto que es voy a hacer algo por él entonces yo por eso lo planteaba con lo que hemos vivido en el 2020 no es que esta visita yo la debía es que yo tengo que dedicarle este tiempo a mi amigo como puede ser que no fui de Santana hasta San Miguel a dejarle una rosa o sea ese punto pues lo que decimos entre nosotros también verdad que una cosa es mandarle a alguien una persona y otra una ramo de rosas y otra es ir en personas y dárselo que interesante eso que usted dice padre una pregunta quienes profesan la fe católico tienen o asumen ciertas responsabilidades como católicos el tema de asistir a misa los domingos por ejemplo y los mandamientos cumplir los mandamientos este tema de visitar el campo santo un 2 de noviembre es un tema que la iglesia lo mira como un rito o tradición o es una obligación dentro entendiendo por obligación las responsabilidades que nos impone nuestra fe lo que sucede es que como esto es tan sensible se convierte en una necesidad en una necesidad no hablamos de obligación la persona lo necesita en que sentido comencemos por lo más evidente es un día de azueto este día usted no trabaja no hay clases esto y lo otro y eso se sabe y entonces ahí es donde uno se pregunta ¿verdad? este asunto no es solo religioso yo como sacerdote un obispo el papa no tiene la capacidad de decir tal día no se trabaja eso no nos toca a nosotros pero que se tome la conciencia ya sea el que organiza las cosas o la persona en su trabajo ¿verdad? no ese día dejémoslo libre porque la persona tiene algo importante que hacer ya cada uno que va a hacer con este día de azueto es otra cosa pero imagínese que el trabajo el estudio las cosas del día a día no me van a impedir que yo pueda hacer estos actos religiosos ir a misa ir al cementerio y usted lo va a ver vaya yo la primera misa es a las 7 de la mañana entonces yo ahí hablo con gente que me dice hemos venido a la primera misa porque nosotros somos de San Miguel entonces vamos a misa y el viaje va para allá vamos a estar allá y esperamos regresar en la noche entonces usted dice mire esta gente se está organizando y su día va a ser ir al cementerio a ver su familia en San Miguel o lo contrario otros que han venido ¿verdad? desde ayer en la noche hoy van a misa van a ir al cementerio y mañana se regresan para su casa entonces no es una obligación este día este día el 2 de de noviembre nadie puede decir este no fui a misa he pecado como puede ser el domingo porque es el tercer mandamiento santificar la fiesta no no es una obligación pero yo le aseguro que las iglesias van a estar muy llenas y también los cementerios y si usted va a pasar por un cementerio va a haber mucho tráfico también porque es una necesidad la gente lo ve así padre ¿y hay alguna práctica que pueda rozar de pronto con lo que ya la iglesia no mira con buenos ojos por ejemplo la idolatría dentro de los ritos y dentro de las prácticas quizás más culturales que religiosas que imperan en estas fechas por ejemplo hay gente que va y que decora mucho la tumba y le reza casi que le pide a sus difuntos que le ayuden o que le guíen o que le orienten hay algunas otras prácticas que ya van casi en la teoría de lo místico o de lo paranormal que también se practican en estas fechas ¿cuál es la iglesia no ve con buenos ojos? bueno partamos de lo que hizo el señor en el evangelio siempre hay que partir de Jesús en el capítulo 11 según San Juan él va a Betania porque ha muerto Lázaro y entonces el señor con las dos hermanas con Marta y María a la entrada del sepulcro hace una oración y es sorprendente porque la oración que Jesús hace es por la vida y Lázaro resucita sí pero y volvió y murió claro porque eso es ley natural pero sorprende que la oración que hace es por la vida Jesús no llegó a decir que bueno fue Lázaro verdad y ahora lo recordamos y vamos a hacer una plaquita por todas las obras buenas Jesús llegó y hizo una oración de Lázaro por la vida por eso decimos que es una fiesta de esperanza y lo que estábamos diciendo del cristiano que a lo largo del mundo toma muchas manifestaciones en México es muy particular a mí me tocó estar estudiando una semana y coincidió con un 2 de noviembre y me quedé impresionado de cómo se vive el tema de 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 los muertos verdad con una fe muy grande comer allí el vestirse de calavera y todo esto entonces resulta que usted lo hace con fe y usted puede llegar a una convicción de decir mis muertos están vivos y usted queda sorprendido y esto como es es que en Cristo el que se ha bautizado el que ha recibido los sacramentos y todo para él no existe la muerte qué bueno que lo plantea usted como ejemplo porque eso le consultaba si se comete dentro de la lógica de la fe católica algún tipo de incorrección cuando sea una práctica de celebración de estas fechas como la que se da en México por ejemplo que incluso habla del culto a la muerte ahí está el tema porque eso por eso le hemos centrado en Cristo claro si es desde el misterio de Cristo y lo digo desde el más absoluto respeto a la cultura mexicana porque estas fechas tienen un componente religioso pero también un componente cultural visto desde el prisma de la fe exacto por eso San Pablo le va a decir va a decir en sus escritos lo dice a Timoteo me parece si moremos con Cristo resucitaremos con él entonces el cristiano muere en Cristo y es una cosa sorprendente cuando uno está pequeñito lo bautizan le echan el agua cuando el sacerdote va a la funeraria o se tiene la misa en la parroquia del difunto también se le rocía agua y hay quien piensa que solo es agua bendita no esto está recordando también su bautismo entonces el cristiano también muere en Cristo y de ahí también buscar al sacerdote verdad o las últimas oraciones para que la muerte sea en Cristo entonces ese es el punto que quiero reafirmar verdad si se hace con la fe en Cristo Jesús todo eso mire que usted va al cementerio y come que usted va y pasa ahí tiempo y que va y que canta y aquella es una fiesta ahí estamos bien el problema es si usted quita a Cristo y entonces aquello se puede volver algo sincretista verdad y ya es como quien dice buscar una ayuda espiritual fuera de Dios ahí está el problema buscar hablar con los muertos buscar que los muertos esto y lo otro ahí si ya vienen otro tipo de cultos religiosos que pueden ser hasta satánicos porque ya no estamos hablando del misterio de Cristo que ilumina la realidad de la muerte pero eso le toca a cada persona según su fe si lo hace con Cristo y por eso le decía yo esa frase que es impresionante verdad mis muertos están vivos una cosa impresionante y es así porque en Cristo no se puede proclamar una muerte al contrario verdad Él es el primero que ha resucitado y eso es lo que esperamos todos nosotros esa es nuestra realidad del día a día lo que la iglesia hace su pastoral su trabajo es mirar a vencer la muerte con la vida ¿está mal intentar hablar con los muertos padre? ¿está mal desde el prisma de la fe católica el tratar de hablar con los muertos? hay gente que por ejemplo en esta fecha le dice mira papá dame una señal debo hacerlo o no debo hacerlo hay otros que le ponen y dice mira visítame en sueños decime si voy bien o voy mal son prácticamente prácticas culturales yo no estoy para decir si sí o no ni si van a poder los muertos contestar o no digo y describo lo que hemos visto como la fe lo entiende ajá muy bien muy buena pregunta porque lo primero es la parte humana porque no podemos hablar de la fe sin el soporte verdad psicológico y lógicamente desde la psicología el vacío que deja una persona no es fácil de superarlo o sea una cosa es borrar un contacto del teléfono eliminar un amigo de las redes sociales eso es una cosa pero la silla donde se sentaba mi papá en la mesa del comedor y es más verdad las cosas o sea mira hay gente que llega a preguntarle a uno porque en esto se siente verdad un poquito como digámoslo así que quieren proceder de la mejor manera pero no saben que es lo correcto mire se murió la abuelita teníamos unas fotos con ella no sabemos si dejarlas o quitarlas las cosas de él no sabemos si las regalamos porque todo eso nos va a recordar como era esta persona es una cosa sorprendente porque hay quien quisiera conservarlo y otro que dice no porque ya no está con nosotros entonces quitémoslo y alguien más va a ocupar su cuarto son realidades bien duras eso es psicológicamente ahora bien desde el punto de la vista de la fe usted piense por ejemplo si hablamos de Monseñor Romero Monseñor Romero es una persona que estuvo viva que fue asesinada y que nosotros decimos que es un santo que está delante de Dios entonces que sucede uno habla como Monseñor Romero entonces Monseñor Romero intercede por este matrimonio intercede por este problema y alguien me puede decir estás hablando con un muerto un muerto significa una persona que ya no está viva pero un santo está delante de Dios entonces al final el tema sería volvemos a lo mismo si yo digo que estoy hablando con mi papá con mi abuelito que ya se murió si le doy siempre la orientación hacia Cristo si yo le digo papá lo que tú me enseñaste es lo que quiero hacer y quiero seguir adelante con la doctrina que tú me has dado y ayúdame delante de Dios reza conmigo eso está bien el problema es que la persona quiera hablar con el muerto como diciendo tú tienes un poder aparte del de Dios y tú me vas a ayudar a mí ahí ya sería tal vez hasta idolatría es igual como le estaba explicando lo de Monseñor Romero que alguien diga que Monseñor Romero hace milagros Monseñor Romero no hace milagros el único que hace milagros es Dios pero Monseñor Romero intercede como aquí en la tierra que nosotros decimos le voy a decir a Julanito de tal que él me acompañe y que él me ayude para hacer esta vuelta pero no es el que él la va a hacer él va a interceder por mí entonces allí queda bien del otro lado para que uno lo entienda ¿verdad? y uno dice claro que sí porque psicológicamente los necesito padre hay una señora que yo quiero muchísimo que va a ser operada en este próximo tren bueno que fue operada perdón en el 31 y que en esta fecha está preocupada porque no puede visitar el Campo Santo y así hay muchos muchos adultos mayores que probablemente sus hijos ya no están en el país y que ellos pues no pueden trasladarse porque físicamente no tienen las condiciones de ir al Campo Santo otras personas que estarán enfermas y que en consecuencia por recomendación médica no podrán trasladarse y que entran las en depresión porque usted lo dijo muy bien al inicio es una necesidad visitar el Campo Santo para muchas personas desde la fe necesito estar en el Campo Santo para hacer una oración por ese ser querido necesito visitar el Campo Santo para ser solidario con este ser amado que ya no tengo físicamente conmigo o puedo hacerlo desde casa las prácticas religiosas son muy variadas entonces uno va como identificando las más elementales pero son muy variadas lo más elemental es que este día se va a misa y luego se va al cementerio luego le podemos ir añadiendo otras cosas a lo mejor nos vamos a reunir en ese orden primero la misa lo más importante es la misa si no puedo llegar a misa porque estoy enfermo en cama por lo menos seguirla en las redes sociales y algo así luego el cementerio porque son como los dos lugares que se van a visitar por eso decíamos lo más elemental o las criptas donde están nuestros difuntos y luego pueden ser prácticas de oración nos vamos a reunir en tal casa para rezar un rosario o vamos a hacer una obra de caridad vamos a ir a repartir unos platos de comida en tal calle y es en nombre de Julano de Tal es una obra de caridad por él las prácticas religiosas pueden ser muy variadas pero aquí viene otro tema humanamente uno sabe que va a llegar la muerte pero uno quisiera permanecer vivo en el recuerdo por eso se dice ya sea por una parte que la segunda muerte es el olvido o lo decimos también nosotros recordar es volver a vivir poéticas entonces el ser humano quisiera que me dedicaran una calle que me dedicaran un redondel una estatua verdad para que quede inmortalizado lo que yo hice verdad las pupusas que yo hacía no sé eso es lo que quisiera el ser humano algo que lo trascendiera él que cuando muere todo se olvide ese es otro punto este 2 de noviembre porque el cristiano mantiene esa memoria y ese recuerdo de sus seres queridos verdad usted va si usted va a misa o sintoniza una misa va a ver que el padre va a leer un montón de nombres y la expectativa de la gente que nos da el nombre para que digamos de su difunto es muy grande tal vez serán 50 serán 100 los que usted quiera pero esa persona está ahí esperando que diga Miguel Antonio Ramos no le importa a los otros está esperando que diga Miguel Antonio Ramos y ahí si el padre no lo dice ya le han reclamado padre no se le ha olvidado alguna vez pues me ha tocado ofrecer el combo bueno no se lo dije en esto pero en las otras 2 que me faltan si entonces este es el tema verdad de como el ser humano ya me hizo entrar en crisis padre mi santa madre lleva hay una escuela que lleva el nombre de mi madre yo aunque sea un bar voy a poner para que se me padre padre un aspecto interesante y que creo que vale la pena también también tocar es desde el punto de vista muy estricto de la fe padre la vida veíamos con preocupación como la estadística de suicidios crece en algunos países en el nuestro es un tema importante quien atenta contra la propia vida en esta fecha que se conmemora los que se adelantan en el camino desde el punto de vista católico está inhibido de entrar al cielo hay un tema que es la divina misericordia que eso pues se le ha dado mucho auge san juan pablo segundo ayudó mucho también verdad y por divina misericordia nosotros entendemos un amor que perfecciona la justicia un amor que que sabe incluso caminar y entender con el que sufre y entonces resulta que en una en estos casos una persona que acaba con su propia vida pues ahí hay mucho que nosotros no podemos entender nosotros no podemos juzgar que pasó bueno está el caso de Judas verdad porque siempre hay que partir de algo del evangelio porque cada caso es cada caso resulta que Judas cuando se dio cuenta lo que había pasado que con aquel beso de traición había entregado a Jesús y que los escribas y fariseos no solamente lo regañaron lo lo pasaron una noche en la cárcel y le dieron unos azotes sino que iban con todo a matarlo y esto no era verdad Judas intentó devolver las 30 monedas como quien dice aquí se acaba todo y no entonces él va compra un lazo y se quita la vida y siempre está esa pregunta Judas está en el infierno mire no porque usted y yo no somos los jueces porque no sabemos qué habrá pasado en ese momentito si uno verdad que anda caminando y tal de repente ante un miedo ante un peligro le da miedo y una vez Dios mío me proteja bueno hace poco que hicimos el viaje para ir a Roma yo me fijé vea porque casi siempre hago eso cuando tengo la oportunidad de viajar cuando comienza a moverse el avión todo el mundo se persigna todo el mundo se encomienda a Dios cuando el avión va a arrancar porque nadie sabe cómo nos va a ir en el viaje le pedimos a Dios que todo salga bien yo escuché la anécdota de alguien que en un terremoto él se decía ateo y recitó la oración a la bandera nacional era la oración porque necesitaba rezar algo necesitaba rezar algo entonces ciertamente en esa situación dice uno hay un margen que humanamente nosotros ya no sabemos bueno yo me recuerdo tenía tal vez como unos nueve años que fue la primera vez que vi una persona que murió en su casa entonces ahí estaban los amigos mis amigos que eran como sus nietos y llegó un doctor entonces agarró un espejo para ver si no se empañaba no ya no está respirando otros dijeron que estaba viva traigan una vela entonces ya en los ojos para ver si la pupila se dilataba porque pulso ya no tenía entonces al final el doctor dijo ya no tiene signos vitales claro pero que pasa entre que se acabaron los signos vitales y el momento de la muerte no sabemos entonces usted no sabe si esa persona lo que quería era solo llamar la atención porque se dice que eso es cuando una persona publica en sus redes sociales o dice algo fuerte como esto está llamando la atención de los que ama de su novia de su esposo está llamando atención usted no sabe si lo que quería era llamar atención pero llegó un momento que el asunto se le fue de las manos pues usted me quiere decir que al final es una decisión de Dios al final la decisión de un padre porque Dios es un padre y entonces claro yo no puedo juzgar y quien reclama contra la vida padre por ejemplo mire es muy normal cuando alguien pierde hay etapas de duelo lo dice la psicología pero hay algunos que esa etapa no la logran superar todos habremos escuchado casos de madres que visitan todos los días el campo santo la tumba de su hijo porque fue de tal nivel la pérdida que les arrancó hasta el deseo de vivir ¿cuál sería el mensaje desde la fe católica padre para esas personas alguna de las cuales probablemente esté viendo este programa ojalá se podamos llegar a su corazón a través de la televisión que bueno que está en ese duelo al punto que ya no quiere seguir viviendo que para ella la vida no tiene sentido que esta fecha en particular para ellas es una herida abierta Federico aquí es donde uno entiende por qué Jesús hablaba en parábolas porque no todo en la vida puede uno explicarlo de una manera tan sencilla y fácil sino al contrario ¿verdad? hay cosas que me van a ir proponiendo como una imagen que me ayude a mí a recibir mi mensaje por ejemplo una manera de entender la muerte y la pérdida de un ser querido se nos ha adelantado en un camino que todos llevamos ¿verdad? esa es una manera otra suele ser la de un viaje cuando una persona se va de viaje a otro país y no lo vamos a ver tal vez por 5 por 10 años uno no ve físicamente a la persona y sabe que está en otra parte y que lo va a volver a ver yo eso lo tengo en mi predicación yo digo que el cielo el cielo será como una gran sala de aeropuerto donde todo el mundo se da un abrazo ¿verdad? y no puede ser que estés aquí por ejemplo o a otro que uno le diga que bueno que te encuentro o sea esos abrazos yo disfruto mucho eso cuando voy ¿verdad? y estoy ahí un poquito en la sala donde se encuentran los familiares y el que viene unas lágrimas unas flores unos globos una cosa hermosa esa suele ser otra figura y una tercera figura que también se propone es esto que decíamos ¿verdad? mis muertos están vivos usted tiene que vivir de tal manera que su hijo o su esposa ese ser querido que ya falleció esté contento él le dio consejos y usted sabe lo que a esa persona le gustaría esa persona no quiere que usted vaya todos los días al cementerio esa persona quiere que usted siga adelante con su vida pero tenga presente que él le acompaña pero no lo olvide entonces ahí es donde se va dando cuenta la persona y dice es que no está muerto está vivo pero ya no está conmigo es que se fue un día me voy a encontrar con él peco al reclamar de mi vida por el dolor padre al decir yo no quiero vivir ya se fue el motivo de mi vida yo creo que esas situaciones son también los momentos en los que uno va reflexionando más y ojalá esa primera palabra diera paso a otro diálogo ¿para qué estoy aquí? ¿para qué estoy aquí? hace un par de días fue mi cumpleaños y una persona me felicitaciones atrasadas gracias pero lo cuento sobre todo por esto una persona me decía padre ¿qué tal? ¿cómo se siente? y tal me da un gusto decir que yo nací para ser sacerdote a mí me da un gusto enorme decir nací para esto y yo yo mismo me quedo también como quien dice sorprendido ¿verdad? pero yo no lo sabía yo lo fui descubriendo entonces qué bueno que una persona cada día aunque las pruebas y las dificultades mi vida no tiene sentido esto y lo otro ¿y para qué estoy aquí? ¿para qué Dios me mandó en este momento de la historia? ¿para qué me mandó a este país? ¿por qué? como a veces salen los memes ¿verdad? vivir en Suiza y perderme esto entonces mire cuando la persona va llegando a estas preguntas ahí algo va a nacer yo a esas crisis no les tengo miedo esa persona que va por allí diciendo mi vida no tiene sentido lo que hago me sale mal está a una nada de renacer y de rehacerse hoy que uno después de la pandemia ha escuchado tanto hablar de 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 reinventarse de resiliencia pero hace falta ese momento de crisis al contrario a mí me da más miedo ver gente que está más confiada de que las cosas son así y ni modo déjeme hacer una pausa comercial padre que me pasé unos minutitos de la indicación de producción pero no lo quería interrumpir y cuando regresemos vamos al epílogo de esta conversación que ha sido muy interesante muy bien gracias por continuar con nosotros me quedé con esa metáfora suya de que usted ve la muerte como un aeropuerto espero que en zona de Aipí padre los nórdicos hablaban del Valhalla como una especie de gran bar donde se reunían los guerreros y bebían y disfrutaban pero eso de aeropuerto con solo pensar en las colas padre y en las aglomeraciones es interesante pero piense usted el tema es ir a encontrarse con la gente que uno ha tenido deseo de ver de nuevo o de conocer eso debe ser muy lindo eso me lleva a otra pregunta que por esta fecha creo que es pertinente padre y es a ver dentro del principio de la fe el amor el honrar a los seres queridos después de la muerte pues es el motivo de esta fecha pero como está nuestra sociedad en honrar a nuestros padres en vida y cuánto de lo que está viendo usted como sacerdote nos dice que tenemos una sociedad que probablemente necesita poner más atención a esos vínculos familiares y a ese tema de honrar a nuestros padres y amar a nuestros padres mire hay un salmo a mí me escapa el número que dice señor enséñanos a calcular nuestros días para que adquiramos sabiduría si uno supiera o fuera consciente que un día va a morir y que le va a entregar cuentas a Dios uno valoraría cada cosa de las que tiene ahora o lo que le va a decir a uno el dicho popular verdad nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde la gente también lo dice verdad porque aquí estamos hablando desde el punto de vista religioso pero hay quien no comparte esta visión y es libre verdad de no compartirla y nos dice con flores para el cementerio en vida hermanos en vida llévele flores a su mamá y ahora verdad ya las flores de su mamá ya se murió no las va a ver gente dice así de esa manera como retándonos a ver si hay algo más detrás de esta práctica entonces llegamos a ese punto verdad uno dice si todo esto lo estamos haciendo hoy después de que una persona ya falleció y no está con nosotros y entonces en proporción cuando la persona estaba viva cuando la persona está conmigo como es mi comportamiento y vamos al punto del cuarto mandamiento honrar a padre y madre porque de algo que podemos partir es que todos somos hijos todos somos hijos entonces tenemos una experiencia con nuestros padres ahí es donde está el tema verdad uno dice claro cada uno va a ir descubriendo que es lo que Dios le ha dado como un don como un carisma para este mundo pero la obediencia a los padres es también ese camino de bien que ellos quieren para nosotros estaba viendo un día de estos un documental que hay de Cristiano Ronaldo y tal y entonces le decían que si su hijo va a ser futbolista como él y él dice me sorprendió porque dice dice el muchacho yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz lo voy a apoyar yo me quedé sorprendido que respuesta de un papá no es esta es así yo lo que quiero es que quiere ser doctor vamos hijo no sé cuánto nos va a costar pero vamos quiere ser abogado vamos yo lo que quiero es que usted sea feliz entonces lo que tarda que un hijo entienda que nadie me quiere más como mis papás y que ellos están dispuestos a sufrir en lugar de que yo para que sea feliz eso es lo que tarda la respuesta de lo que estamos hablando pero me encanta el ejemplo que usted coloca porque hay quienes van con mariachi a la tumba del abuelito pero no le ha llevado mariachi a su mamá que la tiene en la par en la tumba hoy hay quienes van a ir y se van a pelear con su papá con su hermano frente a la tumba de los padres entonces al final del día tenemos que tener cuidado de que si la fecha es importante pero tenemos la oportunidad y esa hay que agradecérsela a Dios de poder manifestar el amor a quienes están en vida es importante honrar a nuestros muertos pero también tener en cuenta que tenemos un compromiso con los vivos ese es el punto o sea al final si usted se fija no podemos decir este 2 de noviembre voy a hacer algo por los difuntos y se termina ahí el asunto decíamos yo lo necesito porque yo como persona y en humanidad esto me ayuda a ser más sensible para nosotros es también una obra de caridad espiritual verdad orar por los muertos enterrar a los muertos es una obra de caridad porque hay que decirlo los muertos son de la iglesia católica ninguna otra religión ora por los muertos se murió se acabó yo no sé por qué solo los vivos les interesan a las otras religiones pero la iglesia católica no mire los cementerios los cementerios eran de la iglesia católica cuando la gente va a Europa se queda sorprendida hay veces de que está la iglesia y la iglesia bueno aquí la iglesia tiene criptas también pero allá es más claro no los cementerios eran de la iglesia católica padre y finalmente la última pregunta y esta es muy puntual porque la ley en las redes es o tiene alguna opinión la iglesia sobre si uno se quiere incinerar quiere ser al final quemado o si o si lo tienen que enterrar hay algún mandamiento sobre eso o es algo bueno recientemente se resolvió esa pregunta verdad si bien está el catecismo de la iglesia pero hay este departamentos allá en el Vaticano que atienden como estas inquietudes porque claro el mundo y los milenian y todo esto trae nuevas realidades y vale la pena reflexionarla entonces ahí también el principio que hoy hemos expuesto verdad si la fe está puesta en Cristo Jesús y la persona quiere ser incinerada pero cree en la resurrección de los muertos no pasa nada y habrán las situaciones verdad mire esto se hace por salud esto se hace por espacio lo que usted quiera ahora bien si la cosa se hace pero no es pero rechazando o negando la fe en la resurrección o sin un sentido religioso por poner un ejemplo hubieron dos lugares que son los que yo más amé y ahí quiero que esparzan mis cenizas la montaña y el lago ahí es diferente no yo por solidaridad con los pobres gusanitos me tendrán que comerme pobrecitos gracias padre un placer haberle acompañado verdad en esta fiesta y haberlo recibido y esta plática que he tenido con usted muchísimas gracias padre ojalá que también los amigos televidentes hayan encontrado algún mensaje en esta mañana que les ayude en una fecha en la que también hay un poco de dolor además de celebración hay un poco de dolor por el añorar a seres que amamos hasta la próxima padre muchas gracias Federico y unidos en oración por nuestros fieles difuntos frente a frente y unidos en oración y unidos en oración y otro en oración y unidos en oración y unidos en oración